Mabel, buenas tardes. La comunidad del sector del Charquito asegura que es necesario el traslado de esta caseta del peaje para reactivar la economía en la zona, pues quienes visitan este lugar deben pagar el peaje tanto de ida como de regreso. El peaje del nuevo salto en Soacha, que está ubicado en la vía Bogotá-Mesitas, podría ser retirado del lugar donde ha estado por 25 años. Veinte años de historia, tratando de que un gobernador nos dijera, venga, corramos la caseta, llegue a decirnos, vea, no le doy problema, hagámoslo, hay que beneficiar a esta comunidad, el campesino no puede estar perjudicado. La comunidad asegura que este peaje los obliga a cancelar el valor de la caseta cada vez que ingresan o salen de la vereda. El peaje ha sido un inconveniente histórico para el Charquito, pues somos la única zona de Soacha que tiene un cobro de peaje, tan solo usamos dos kilómetros de la concesión y pues hemos realizado cobros. A pesar que algunos habitantes del Charquito tienen el beneficio de pagar la tarifa mínima del peaje, el crecimiento de este sector y la nueva población obliga a que estos ciudadanos soliciten el trámite, mientras tanto deberán pagar aproximadamente 22 mil pesos por cada recorrido. Además se quejan de que el comercio se afecta, pues tienen que pagar el flete más caro por los productos que los transportadores movilizan. Sembramos pues variedad de productos, pero sí nos toca pagar el acarreo y pues para llevarlos a los diferentes puntos como corabastos. Desde la gobernación de Cundinamarca se realizará la solicitud para mover el peaje unos metros más adelante y que la caseta esté ubicada después de la zona comercial de este corregimiento. Van a hacer unos estudios socioeconómicos, un estudio de socialización, un estudio de infraestructura, donde va a quedar situado el punto de la caseta. Los soachunos consideran que esto también los beneficiará ya que el transporte público no funciona en la noche, precisamente por evitar la obligación de pagar el peaje. Nosotros tenemos un servicio de transporte que actualmente se presta más o menos hasta las 7 de la noche y si alguien llega a trabajar más tarde pues debe pagar costos más amplios o nos toca llegar solo hasta el peaje y llegar caminando hacia la zona. Igualmente se espera que de llegar a prosperar la propuesta y se concrete, aumente la afluencia de turistas al salto del Tequendama. Los estudios de este proyecto para trasladar la caseta de peaje en esta zona ya fueron compartidos con el Ministerio de Transporte, quien estudia la viabilidad de realizar este proyecto. Pues aún existen algunas vías veredales por donde los conductores podrían evadir el pago de este peaje. Desde Soacha, Cundinamarca, Edison Ruiz, Enlace 13.